Le presento a continuación una entrevista con Enrique Alfaro, es el actual presidente municipal de Guadalajara y busca perfilarse para la candidatura al gobierno del estado de Jalisco, encima México, rumbo al 2018. Hay enormes riesgos en el momento político que vive el país. La ruta en la que nos están metiendo es la que le conviene al régimen. Estamos siendo rehenes de eso. Es la advertencia de Enrique Alfaro, quien propone un pacto nacional opositor hacia 2018. El alcalde de Guadalajara, sin afiliarse a Movimiento Ciudadano, se ha convertido en su principal político. Este año es clave para definir si se pueden sentar las bases de un acuerdo y con quién. Se llenó la plaza, fue espectacular. El partido busca un frente de izquierda sin morena. Alfaro piensa que Andrés Manuel López Obrador debe participar en esa alternativa, pero cuestiona su bandera de polarización. La refundación del país no puede estar construida en torno a la noción de que este país es de blancos y negros. De acá están los malos y acá están los buenos. No es así. ¿Apañado? Sí, claro. Fue obradorista en 2006 y 2012 y cuando dejó el PRD se fue a Movimiento Ciudadano por sugerencia de Andrés Manuel, más ya no lo siguió a Morena. A mí eso es lo que no me gusta de Andrés, no asumir que yo soy el bueno y todos los demás son la magia del poder. Yo no pertenezco a ninguna magia del poder y no soy parte de Morena. ¿Eso significa que en esa refundación Andrés Manuel López Obrador tal y como está no cabe? Es que yo creo que ese discurso, el discurso que polariza, no le sirve a la nación. Pero también creo que un liderazgo como el de Andrés es clave en ese proceso. Es una paradoja. El independiente que desfondó al PAN en Jalisco abre el juego a todos los presidenciables de oposición. He platicado con Ricardo Anácho. Me parece un tipo serio, me parece un tipo inteligente y creo que es una persona que puede aportar a esa discusión. Alejandra Barrales es una dirigente por la que yo tengo respeto, me parece una dirigente con gran capacidad. Miguel Mancera es un activo sin duda fundamental. Luché con todas mis fuerzas para evitar que Calderón fuera presidente de México. Yo respeto a la señora Margarita Zavala. Me parece una mujer capaz, una mujer con empuje. Propone un frente sin apellidos de izquierda o derecha. Porque eso ya no le dice nada a nadie. Hoy lo que la gente quiere son gobiernos que no se roben su dinero. La única condición es que antes de definir al candidato, todos deben construir un proyecto. Miguel tiene que jugar primero, primero, un papel de convocante al diálogo, antes de un papel de precandidato a la presidencia. El líder del alfarismo, con mayoría en el Congreso de Jalisco, buscará la gubernatura en 2018. Tenemos que desmantelar al viejo régimen, es el momento. Te da tranquilidad también, o sea, no estoy en esto por dinero. Pero advierte que su campaña inclinará la balanza nacional. Desde aquí, desde Jalisco, se podrá aportar, para un proyecto que apoyemos a la presidencia de la República, un millón y medio de votos. En una elección como Píntala, en 2018, eso puede ser la diferencia entre ganar o perder.